¡Qué gusto tiene la sal! ¡Salado! Y hoy la escapadita tiene el mismo sabor, porque vinimos a Las Salinas, más precisamente a San José de Las Salinas. Las Salinas y los gustos que podés llegar a tener en este lugar, son increíbles. La recomendación de los guías es hacer la experiencia de caminar descalzo por acá, y está buenísima. Y para los que no les cuesta despertarse con el despertador, ver el amanecer es otro de los grandes shows que podés ver acá en Las Salinas. Mirá, está empezando Clara. Dicen que el que madruga Dios lo ayuda, o al menos pues la luna y del otro lado el sol. Y si la querés hacer completa para ver el atardecer y el amanecer, una opción para quedarse y dormir es Salinas Gran Hotel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.